Hoy por hoy mis cuervitos tenemos una triada especial y por qué especial se preguntarán, porque nos da todo el poderío principalmente en amores. Les comento lo que me dicen mis seres de luz, en primer lugar tenemos al 7 de varas, con certeza cuentas con una gran reserva de coraje y la perseverancia para superar momentos difíciles. Puede que no te percates de que posees estas cualidades, pero verás que las necesitarás pronto, esperas conflictos posiblemente pequeños pero significativos, no se sabe cuándo surgirán, pero no hay duda de que posees la habilidad para superar a tu adversario. Continúa creyendo en ti mismo, en ti misma, puede que las posibilidades estén en tu contra, pero tú tienes el poder de vencerlas. Tu coraje para seguir luchando y aceptar los desafíos que se te presenten, te llevará hacia un futuro brillante y el amor de la manera deseada. El 7 de bastos representa el éxito, aunque a largo plazo, debido a la fuerza que se necesita para superar los obstáculos y ser capaz de tomar riesgos prudentes. Esta carta habla acerca del coraje de defender tus opiniones y de lo que es justo y mejor. La respuesta que buscas es un gran sí. Andas rondando los signos de fuego, encuentra el signo oculto, tal vez seas tú o tu pareja karmática ideal. Tú ya estás en una posición pujante y mejor, por lo que se te augura todo el éxito y lograrás la victoria. Seguimos con el rey de pentáculos, te muestra como una persona madura con símbolo de poder. Te das el lujo de ostentar tu poderío ganado con esfuerzo. Fíjate bien en la carta, tienes el cetro del poder, el cual has ganado con esfuerzo. Se nota una persona satisfecha con lo logrado y con moneda en mano. Puede ser tú o la persona que entrará en tu vida. Tómalo como te resuene. Todo el éxito financiero estás llegando a la cumbre. Pero a su vez te pide que compartas, para que tu dicha sea material y espiritual. Ahora vamos a lo espiritual con la carta de la luna. Es el arcano número 18. Representa nuestras fantasías, las proyecciones, la intuición, la inspiración, todo lo relacionado con lo emocional. Es asimismo el reino de los sueños, la imaginación, la idealización, los ancestros, las vidas pasadas, la receptividad. La vibración de la luna puede ser positiva o negativa. Mucho ojo, según el modo como la persona se relaciona con su lado emocional. Una persona creativa verá sus cualidades mucho mejoradas. Su genio artístico puede revelarse a través de una fase extraordinariamente creativa. Aquellos demasiado racionales y con dificultad para lidiar con sus propios sentimientos, pueden quedar aún más desorientados y sentir gran dificultad en superar la inestabilidad emocional en que se sumergen. A estas personitas se les pide que aprendan a meditar. Las respuestas se dan por sí solas. Y fíjate bien, en la base de la baraja nos sale el ermitaño. Esto va muy ad hoc, con lo anteriormente dicho. Aprender a meditar y miscurirnos en nuestros pensamientos marca un final de ciclo. Representa la sabiduría interior, la experiencia, la necesidad de aislamiento para la meditación y estudio. Simboliza la serenidad, responsabilidad, paciencia y reflexión. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuerpo. Bye, bye.